Vámonos a tomar un café. Hay algo que tengo que comentarte. No estás embarazado otra vez, ¿no? La verdad es que lo que me está pasando viene a ser igual de absurdo. La primera vez fue... como si lo viese desde fuera. Ya, como una experiencia cercana a la muerte. Sí, eso. La siguiente vez que pasó... incluso pude... elegir el cuerpo. Y ¡bam! Estoy dentro de ellos. Yo... yo voy conduciendo como siempre, pero al mirarme en el espejo, veo a una tía muy rara mirándome y... entonces lo pillo. Estoy dentro del cuerpo de una mujer. Tío, en cuanto te acabes el pollo, te llevo al loquero. Hablo en serio. Es real. Te digo que me está pasando. Demuéstralo. Pero como no me convenzas al cien por cien, te llevo al loquero. Hecho. Hecho. Mira a ese idiota. ¿Sabes qué? ¿Quieres pruebas? Déjame hacer una locura con ese tipo y tendrás tus pruebas. ¿Dónde se ha metido ese idiota? Tío, dile que estabas conmigo, que bebiste de más y que te quedaste a dormir en mi casa. Nunca se enterará. ¿No se enterará de qué? Eso es. Así me gusta. Esto va a ser genial. No se enterará. Es el barrio para servir el tiempo. Claro. Te douss intersectionales. Mira alaña. Mira alaña. Mira eso, Jones ¿Quién? Jones, así... así te voy a llamar ahora ¡Dios santo! ¡Ese tipo es un completo maníaco! ¡Oh, oh! Soy un completo maníaco No juegues conmigo Tienes información, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Polvo de ángel? Increíble Vale ¿Qué pasa si cabrea a la poli? A mí ya me está cabreando Es decir, a otros polis Mira Tu nuevo turno aún tiene problemas de percepciones Observa, Jones Te lo juro Acabas de saltar con el coche por encima de un camión ¿Ah, sí? Oh, pues busquemos a un poli para entregarnos Me estás asustando Es más ancho de lo que parece ¡Usa los malditos ojos! ¡Guave, tío! Aparte, no has hecho eso Ha sido la opción más responsable Tenemos a toda la comisaría detrás de nosotros Cierto ¿En qué estaba pensando? Espera Voy a hacer todo lo que pueda para arreglar esto ¿Qué rollos ha sido eso? Menudo choque ¿Quieres repetirlo? ¡No! Estoy bien, sí Establa Establa ¡Buen ¡Puen Establa Así que... ¿Qué plan tenemos? ¡Escondernos! ¿Esto es una broma? ¿Una broma terrible y sin gracia? ¡Maldita sea! Sí, a Jones tampoco le va a impresionar eso.